El estallido puede ocasionar lesiones en los ojos y oídos, quemaduras, heridas abiertas y amputaciones, según advierte la Policía Nacional. Los fuegos artificiales pueden provocar incendios e intoxicar a los niños por medio de la ingesta o aspiración de pólvora. La Policía insta a la conciencia de los padres para la manipulación de estos elementos, ya que el 40% de las lesiones por pirotecnia afecta a niños menores de 15 años. Ante la proximidad de las fiestas de fin de año, la institución da una serie de recomendaciones. Para quienes compren explosivos, se sugiere seguir las instrucciones en la etiqueta, usar los explosivos fuera de la casa, encender solo un fuego artificial a la vez, no arrojar ni apuntar fuegos artificiales hacia otras personas, no cargar fuegos artificiales en los bolsillos, nunca intentar encender un fuego artificial que no estalló. Para los comerciantes, la Policía recomienda. Los explosivos deben estar en un lugar seguro, alejados de los rayos del sol y enchufes. El lugar debe estar libre de sustancias fácilmente inflamables. Todos los petardos tendrán que estar dispuestos en cajas. Evitar almacenar los fuegos artificiales en contenedores de metal. Estas medidas se suman a las del Ministerio de Salud, que insta a la no utilización de los petardos en estas fiestas.